La encefalitis que veníamos hablando. Exactamente, encefalitis. ¿Cómo viene el tema en Pico, en la zona? Mirá, en la zona hay algunos casos. Yo, si bien no me dedico a grandes, vos sabés, tengo veterinario conocido. Hay, pero tranquilo. Algunos caballos se han salvado, otros no. ¿Hay medicación? ¿Hay vacuna? La única permisión es la vacuna. Las vacunas ya llegaron, ya hay lotes grandes de vacunas. Se coloca una vacuna y a los 21 días se coloca la otra vacuna. Y después tener mucho cuidado en cuanto a los chicos que van al campo. Porque la encefalitis se transmite al humano por la picadura del mosquito. Entonces a los chicos echarle, que van al campo, mucho repelente. En el cuerpo repelente. Y tratar también, porque eso se transmite por el mosquito. También tratar, que es como en el caso del dengue, secar los charcos. Que no haya agua. Charcos, ¿viste? Charcos de agua, recipientes y demás. Recipientes, todo eso tratar, porque ahí es donde vive el mosquito. Está bien. O sea, la gente que lleva el hijo al campo, que lo baña en repelente. Repelente. Y la única prevención para los caballos es la vacuna. No hay otra cosa. Y ya hay vacuna. Y si el caballo se enfermó... No, viene medicación, que se colocan en venas, hay ciertas medicaciones, que algunos zafan y otros no. Bueno, Turco, muchas gracias. No, gracias a ustedes y feliz año.